Una coleta es siempre una elección cómoda pero que, con los detalles precisos puede convertirse en un elemento fundamental del outfit. 5. Coleta desenfadada ¿Signo de interrogación? Yesterday with the beautiful Arroba it's lit Boss Lidia Lanzando besos Lanzando besos Una publicación compartida por natalianne Arroba Natalie Younger El 21 de octubre de 2018 a las 3 y 2 de la madrugada PDT para conseguir la coleta perfecta Uno de los trucos es tener la raíz del pelo bien limpia para lograr el volumen necesario. A partir de ahí, solo hay que elegir la altura de la coleta. Alta es más atrevida, y baja más clásica. Recoger el cabello con una goma que no apriete mucho y agüetar un poco el pelo. Dos Coleta con ondas es un peinado al que recurren muchas celebrities, sobre todo en la alfombra roja. Para conseguir el efecto preciso, primero habría que hacer unas andas suaves con unas tenacias o una plancha. Ver esta publicación en Instagram. La altura es fundamental para conseguir que el cabello tenga la caída precisa. Un truco en aras de lograr una mayor naturalidad y volumen es usar los dedos para romper un poco las ondas. Tres Con mecan enroscado este tipo de coletas es ideal para una ocasión formal, ya si en el trabajo o en un evento sofisticado, razones por los que no extraña que se haya convertido en uno de los peinados preferidos de la temporada, ver esta publicación en Instagram bridesmaids time. Slick El truco para evitar que dicho mechón se caiga es fijarlo con una horquilla e incluso un poco de laca. Cuatro Coleta de burbujas Una de las últimas coletas que más está triunfando, y que sin duda ha conquistado esta temporada. Este peinado se caracteriza por ese alto y por 10 o varias terminaciones divididas que parets en burbujas. Ver esta publicación en Instagram. De 2018 a las 6 y 26 de la mañana pédete este tipo de peinados, ideal para ocasiones formales o informales, aporta mucho volumen y elegancia al cabello, más información, petite, el pantalón perfecto para las mujeres que miden menos de 1,60.